Esteban Granero es exfutbolista profesional y CEO y fundador de Olozip, una empresa de inteligencia artificial. Jugó en el Real Madrid, con el que ganó la Copa del Rey, la Liga y la Supercopa de España. Es también campeón de Europa Sub-19 con la selección española y ha jugado en el Getafe, el Queen's Park Rangers inglés, la Real Sociedad y el español, sumando más de 300 partidos en primera división. Soy John Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Además de todo lo que he contado en la intro, Esteban es un gran aficionado a la lectura, la música, el ajedrez y la montaña. Pero hay algo especial que poca gente conoce. Le encantan los mapas y ver el mundo desde arriba. De hecho, cuando jugó en la Real Sociedad, aprendió a pilotar avionetas en el aeropuerto donde arribé, que por cierto, es mi tierra. Mi padre fue, es piloto privado también, de avionetas y bueno, pues fruto igual de esa curiosidad de mirar las cosas desde arriba y de ver las perspectivas y las dimensiones y ese otro punto de vista, que siempre me ha traído mucho, pues desde la avioneta, es algo que se puede hacer. Luego, es una sensación de libertad también muy grande y también es una pequeña aventura. Y luego, el País Vasco, desde arriba, pues es especialmente bonito. Entonces, pues me lié con un compañero, con David Zurtuza, y lo hicimos juntos a por el reto y la verdad que fue muy divertido. Pasamos muy bien. Te gusta mucho ganar, que eres bastante competitivo, según he escuchado algunas entrevistas por ahí. Pero necesito confirmar una cosa que he leído por ahí. Y es si es verdad que Leiva, el músico, te gana jugando al palo gol. Sí, sí, la verdad es que me gana, macho. Es un juego de su infancia, ¿no? Entonces, no sé, lo tiene cogido, macho. Y sí jugamos. La verdad es que llevamos un tiempo sin jugar. No hemos jugado más al fútbol, tenis y ese tipo de cosas. Pero el palo gol, que es un juego nacido en su barrio, en Alameda Osuna, pues lo tiene cogido. Sí, sí, le he intentado ganar, pero siempre me acaba destrozando. Tiene esa rosca, la rosca, el palo abierto la tiene muy cogida, el cabrón. Su hermano, 12 años mayor que él, es una referencia clave en su vida. Le empujó a entrenar duro desde pequeño para convertirse en futbolista profesional. Muchas veces Esteban dice que si no fuera por él, no habría sido futbolista. Y también le metió el gusanillo de la lectura. De hecho, le obligaba a leer media hora antes de poder salir a jugar a fútbol. La verdad es que me ha enseñado casi todo, ¿no? Y no porque activamente me estuviera dando lecciones, sino porque para mí, como hermano pequeño, era un espejo a imitar todo el rato, ¿no? Y bueno, él lo que me ha enseñado un poco es que todo se puede conseguir. Si fuera, si tuviéramos que extraer una enseñanza más trascendental y más vital de nuestra relación, yo lo que he aprendido de él es que es que hay que mirar alto y que se puede conseguir cualquier cosa, ¿no? Nosotros íbamos al Bernabéu a sacar una entrada con las mil pesetas que tenía ahorradas para ir al gallinero y eran sus ahorros y los gastaban en que fuimos el partido. Y él me decía, bueno, un día vas a jugar tú y me vas a invitar tú a mí. Y así era, ¿no? Y también teníamos una... íbamos a entrenar a la casa de campo y pasábamos por una zona de parcelas y así de muy bonita, al frente de la casa de campo. También me decía, un día vas a jugar y nos vamos a comprar un terreno aquí, nos vamos a hacer una casa juntos y esas cosas han pasado, ¿no? Entonces, él lo que me ha enseñado es que no he tenido nunca miedo a pensar en grande y a imaginar que todo lo mejor que podía pasar, iba a pasar, aunque fuera muy inverosímil, tanto como algunas cosas que le han pasado a él o algunas cosas que me han pasado a mí. Pero bueno, luego el tiempo siempre le da la razón, ¿no? Pasa igual. Hay algunas personas que se cumplen en referentes porque al final te acabas dando cuenta que siempre tienen razón. Y probablemente no siempre la tengan, pero como tienes esa devoción también, pues acabas dándole la razón siempre, ¿no? Otra cosa que escuché en una entrevista, no me acuerdo cuál era, pero una que hiciste que hablabas de que tus padres siempre pensaban en que puedes hacer más, ¿no? Que de alguna manera has conseguido cosas muy relevantes pronto y puede haber padres que dicen, bueno, ya has llegado hasta aquí, no, no, no. Pero como que tus padres te impulsaban siempre como a más, ¿no? Yo creo que esa parte es muy interesante porque a veces ves a gente eso que consigue cosas y de repente para, ¿no? Ya es como no tiene ningún impulso, no hay nadie que le empuje a más, pero tú hablabas de tus padres como en ese, que siempre creían que tú podías llegar más lejos, que aunque jugaras en el Real Madrid, bueno, ya habrá otros pasos más allá, ¿no? Sí, es curioso porque yo siempre he tenido una, ha sido siempre desde el amor y desde el cariño, ha habido una exigencia insana, como la que hay en muchas familias, en algunas familias, ¿no? Y con los chavales, no, no, es, bueno, yo siempre todo lo que me pasaba decía, bueno, bueno, no entiendo que me esté pasando esto, es, soy un privilegiado, estoy llegando a mi límite, bastante suerte tengo con haber conseguido estar hoy donde estoy. Y sin embargo el contrapunto de ellos era el contrario, era, bueno, claro, es que estés aquí, es lo normal. Y ahora eres, ¿a dónde quieres llegar con esto, no? Entonces yo me sentía en un entorno en el que eso hacía el contrapeso con lo que yo pensaba, ¿no? Y me ayudaba mucho porque si lo que yo pensaba me lo hubieran alimentado, pues posiblemente me hubiera mirado mucho más a corto plazo, hubiera sido mucho más autocomplaciente, pero ellos no me lo permitían. No había ahí una exigencia y ni había, digamos, un ambiente de presión, todo lo contrario, había mucho amor, mucho cariño, pero de repente me encontraba con unas personas que se pensaban que era el mejor del mundo, que se pensaban que era muchísimo mejor de lo que era, ¿no? Y me empujaban a, simplemente, a seguir el camino normal, que era el de seguir consiguiendo cosas. A mí me parecía una utopía, ¿no? Pero claro, por seguirles el juego seguía y luego tenían razón, ¿no? Eso, ese ambiente ha sido muy estimulante para mí y yo he tenido mucha suerte. Saber encajar golpes es una de las características que Esteban siempre resalta como una de sus ventajas competitivas. Poder relativizar el impacto de lo malo, cambiar el foco con facilidad, entender que perder es importante o, como dice él, ser un comedor de contaminación. Lo que creo que me ha influido positivamente es el saber encajar bien y que creo que es una virtud fundamental de los deportistas en general y de los futbolistas en particular. Por ejemplo, ¿no? Tener buen encaje, ¿no? Porque, al contrario de lo que se piensa todo el mundo, pues el fútbol es más de perder que de ganar, mucho más. ¿En encaje te refieres a encajar el que no salga bien algo o encajar en el equipo también y adaptarte al contexto y las cosas como sean? No, no. Me refiero a ser un buen receptor de golpes y un buen comedor de contaminación. Es decir, relativizar el impacto de lo bueno y de lo malo. Pero es que lo malo pasa más veces que lo bueno. Entonces, en ese sentido, relativizar el impacto de lo malo, saber mirar hacia adelante, saber cambiar el foco, aceptar con deportividad una derrota, que eso no significa, bueno, me he perdido, le doy la mano al rival y a otra cosa. No, significa entender desde lo más profundo que perder es importante y forma parte, es una parte fundamental, ¿no? De la vida y de la carrera de alguien, ¿no? Entonces, asumir eso es algo que a mí me lo ha enseñado el deporte, ¿no? Y creo que he sido bueno en eso y he tenido una ventaja en eso. Y creo que el deporte me lo ha potenciado y que me lo... Por tanto, es una ventaja que tengo también para fuera del deporte, para el día a día. Es que además eso, yo creo que en todo terreno que sea de élite, fuera del deporte también, eso es así, ¿no? Al final la élite se ve como si fuera algo maravilloso, que solo está la parte buena, ¿no? Pero luego es que el éxito al final tiene un precio, siempre hay un montón de cosas ahí difíciles, ¿no? Y yo creo que pasa en todo, en todas las áreas, no solo en el deporte. Pasa en todos lados, pero el deportista lo vive antes, lo vive muy joven. Sí, eso es verdad. Por tanto, el deportista igual lo vive con 16 años. Y el amigo del deportista, que es ingeniero y lo vive igual cuando el deportista ya se ha jubilado, tiene 35 años. Entonces, que el fútbol o el deporte en general es una escuela de vida, para mí es algo clarísimo. Y en este aspecto en particular, pues es un ejemplo muy claro de eso. Su curiosidad compulsiva le llevó a meterse en la inteligencia artificial desde el fútbol, tratando de entender cómo sacar más partido de todos los datos que se recogen del rendimiento de los jugadores. Y en 2016, que además andaba todavía muy liado siendo futbolista, decide fundar Olozip, una empresa de inteligencia artificial enfocada primero en el deporte, pero que ahora ya ofrece soluciones para muchos sectores. Para entender bien lo que hacen, yo creo que el mejor microcosmos, y seguramente el más divertido, es el fútbol. A ver, los clubes de fútbol hoy en día ganan dinero o tienen ingresos por televisión y por ser eficientes en el mercado de fichajes. Es decir, por fichar barato y vender caro. Luego hay otros ingresos, que son los tickets, los patrocinadores y demás. Eso en lo que es la cuenta de resultados de un club es bastante residual, si comparamos con los otros dos factores, que son estos derechos de televisión y mercado de fichajes. Entonces, el mercado de fichajes, yo creo que se tiene que analizar cómo se toman las decisiones en un club de fútbol a la hora de fichar a un jugador. Y normalmente son decisiones que se toman muchas, que envuelven al patrimonio del club de forma muy exagerada y que tienen una repercusión deportiva, económica y social gigante. Entonces, son decisiones muy trascendentales. El proceso de toma de decisión de fichar a un jugador, por ejemplo, es tradicionalmente bastante arcaico. Ahora está evolucionando mucho, pero con todo el boom de los datos, el ver cómo se utilizan los datos para ser más eficientes en ese mercado de fichajes, pues es una cuestión a considerar. Nosotros que pensamos que al director deportivo, cuando va a fichar a un jugador, le interesa más saber qué es lo que va a hacer el jugador si lo ficho, que saber qué es lo que ha hecho el jugador el año pasado en su equipo. Y que si el director deportivo quiere comparar a dos jugadores con datos, pues no le va a servir comparar a esos dos jugadores cada uno en su contexto. Es decir, si un jugador ha jugado en segunda división de Suiza y el otro en la liga alemana, aunque hayan hecho los mismos datos, no significa que sean el mismo jugador. Entonces, la inteligencia artificial es lo que te da es la capacidad de trasladar el rendimiento de los jugadores a futuro y a diferentes contextos, por ejemplo. Entonces, te reduce incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con el jugador cuando lo fichas. Si tú tomas muchas decisiones que son muy trascendentales y en todas esas decisiones puedes reducir la incertidumbre sobre lo que va a pasar, aunque sea un poquito, a largo plazo y en los grandes números, pues el impacto en la cuenta de resultados debería ser muy grande. Entonces, nosotros hacemos eso, reducimos la incertidumbre sobre lo que va a pasar. Si tú te estás preguntando cuándo vas a fichar a un jugador, qué rendimiento va a tener, nosotros intentamos que los datos te den esa información o algo lo más cercano posible a esa información. Y entiendo que ahí metéis muchas variables del contexto, al final, el entrenador con el que va a jugar, el resto del equipo, cosas que ya tienes o que puedes saber de ese futuro para que el modelo predictivo funcione. Claro, lo interpreta el modelo por su cuenta, porque el modelo sabe qué jugadores juegan en el equipo donde vas, cuáles son sus rivales, cuál es el entrenador, cuál es la manera que tienen de jugar. Y lo sabe no porque se lo digamos nosotros, nosotros no le decimos, oye, este jugador va a la liga alemana que es mejor. No, lo sabe porque lo ha aprendido de ese dato, lo aprende por su cuenta. Es decir, nosotros simplemente le decimos que un jugador va a ir de un sitio a otro y que nos calcule cómo puede impactar el cambio de contexto al rendimiento del pasado del jugador. Y eso es el modelo que lo aprende por su cuenta. Y ahí te da una solución que ya te digo, marca una tendencia clara y te reduce más de un 80% el error de suponer que lo que han hecho antes es lo mismo que van a hacer ahora. Donde aportan mucho estos modelos predictivos es en encontrar jugadores que a priori no parece que vayan a rendir. Y esto me recuerda muchísimo al libro Moneyball de Michael Lewis. En una entrevista que escuché hace unos meses, Michael contaba el momento exacto en el que decidió escribir el libro. Él estaba preparando un artículo sobre un equipo de béisbol, el Oakland Athletics. Llegó al vestuario para entrevistar a algunos jugadores que estaban ya casi sin ropa y a punto de ducharse. Y se quedó flipado de la mala pinta que tenían. Gordos, con barriga, poco músculo. En ese momento llamó al director deportivo y este le contó cómo usaban un método diferente para fichar jugadores. Se basaban en los datos de rendimiento, en las estadísticas. Un enfoque más objetivo que trataba de evitar sesgos como el de fichar a los jugadores por su aspecto físico. Y así tener un gran equipo pero gastando menos. Ocurrió en 2001 y finalmente el equipo fue un éxito. Y el libro también, de hecho os lo recomiendo. Además se acabó haciendo una peli con Brad Pitt y todo. Y ahora con la inteligencia artificial se puede automatizar este proceso aportando mucha más objetividad, más memoria, velocidad. Lo que te da la inteligencia artificial, o sea, hay que pensar que no es una bola de cristal. Lo que está haciendo en nuestro caso la inteligencia artificial es lo mismo que está haciendo el director deportivo. Exactamente lo mismo que es ver a un jugador, analizarlo y probablemente un proceso de imaginarse cómo jugar y cómo estaría jugando en nuestro equipo el año que viene. Si jugara, cómo encajaría. Eso es un ejercicio de imaginación que seguro que hace el director deportivo. Lo que hace la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Imita el proceso. Lo que pasa es que lo hace con más memoria, con más velocidad y el punto tercero que es por resaltar lo que has dicho tú que es con objetividad. Entonces es una herramienta que no va a sustituir al director deportivo pero que lo complementa muy bien por ese simple motivo. ¿Hay algún caso en el fútbol o en el que se haya o hayáis vosotros descubierto con inteligencia artificial algún jugador brillante que pasó desapercibido? Bueno, a ver, nosotros recomendamos a nuestros jugadores y los clubes pues luego acaban fichando. Ahora mismo hay un equipo en Chile que toda su plantilla la ha generado con nuestra herramienta. Entonces, bueno, estamos todos fanáticos del club, Xelo Higgins, y estamos todos intentando animar al equipo desde fuera. Pero bueno, creemos que, claro, tiene el impacto, ¿no? O sea, podemos complementar y podemos ayudar. Luego hay otros factores que influyen, pero nosotros estamos ahí para ayudar. Luego hemos publicado algunas cosas que nos han dado mucha repercusión. Bueno, pues los medios de comunicación de vez en cuando nos piden que hagamos una predicción sobre cuál va a ser el rendimiento de algún jugador durante la temporada. Pues, no sé, hace poco, el año pasado salgamos en la voz, creo que fue la voz de Galicia, un informe sobre Llagos Paz antes de la temporada. Nos preguntaban cuántos goles va a meter y demás y, por ejemplo, lo clavamos. Entonces, en mayo te vuelven a llamar, te sacan la noticia y, bueno, eso nos da mucha repercusión y mucha credibilidad. Cuando la credibilidad nosotros no deberíamos ganarla por eso, deberíamos ganar porque tengamos unas validaciones científicas de los modelos y ahí podamos demostrar que funciona. Bueno, pero bueno, ya sabes que en esta industria al final vale más un titular que algo más fundamentado. Pero bueno, ahí lo dejamos. De vez en cuando hacemos algunas cosas de estas. Como transición al siguiente tramo de la entrevista, quería hablaros del libro Team of Teams, del general Stanley McChrystal, que fue el comandante de las operaciones especiales del ejército americano en Afganistán e Irak. Él explica en detalle el reto que supuso enfrentarse al Qaeda y cómo la planificación exhaustiva, los planes de contingencia, la jerarquía, no funcionaban en un entorno tan complejo, con infinitas variables y un contexto que cambia a cada paso. Las nuevas tecnologías, las redes, habían definido una nueva forma de organización que era capaz de poner en jaque al ejército americano y todo gracias a la flexibilidad y la capacidad de adaptación. A raíz de esto, se me ocurrió preguntar a Esteban sobre lo que ocurre en la parte más compleja del fútbol, el campo de juego. Quería entender el margen que tienen los jugadores, si está todo superplanificado o si hay espacio para la creatividad. Y saber también cómo se ejerce el liderazgo en ese contexto y cómo afectan los incentivos económicos. Antiguamente era todo creatividad, prácticamente. Hay deportes que sabes que están mucho más trabajados. No sé, tú ves el fútbol americano o ves el baloncesto, que tienen otra idiosincrasia, que son temas de ataque y defensa. Jugadas establecidas, más parones de tiempo. El fútbol es como un poco más dramático. Donde hay más juego intermedio, llamémoslo, y donde se pierden la capacidad de tenerlo todo bajo control de una forma muy rigurosa. Ahora, los buenos entrenadores son los capaces de hacerte reconocer en diferentes circunstancias. Es decir, de mostrarte patrones para que tú sepas reaccionar de forma semi-automática algunas de las cosas que están pasando. Porque normalmente sobre las cosas que están pasando hay una solución. Sobre todo, por ejemplo, en temas defensivos o incluso en temas ofensivos. Hay una solución que es mejor, que deja hueco a la creatividad dentro de esa solución. Pero sí que un éxito del entrenador en fútbol es hacer que tú te reconozcas qué es lo mejor que puedes hacer en determinadas situaciones. Si la pelota está en este lugar y la tiene este jugador y está colocado así el equipo rival, pues tú sabes que puedes dar un apoyo en un lugar determinado para llevar el balón a otro lado y ahí tener una ventaja. Eso es un automatismo que los buenos entrenadores son capaces de hacer que funcionen en los partidos. Es decir, un buen entrenador va a añadir, mediante el entrenamiento más analítico, va a añadir en los esquemas mentales de los jugadores los patrones sobre cómo actuar en determinadas situaciones. Y eso no va a restar ni una pizca de creatividad al jugador porque va a tener tiempo de sobra para tomar sus propias decisiones y para dejarse llevar. Pero sí que le va a dar muchas pistas sobre cuáles son las mejores cosas a hacer. Es una virtud que tienen los buenos entrenadores que son muy pocos. Y también entiendo que hay modelos distintos de liderazgo. Habrá los entrenadores que son más jerárquicos y que quieren planificar todo, controlar todo de forma muy minuciosa. Y entrenadores que trabajan un poco más esas dinámicas del equipo mientras está jugando para que tengan un poco de capacidad de adaptación y que tomen ellos las decisiones. Esto es un tema bastante recurrente en startups, que yo trabajo mucho. En equipos un poco de alto rendimiento en general, no solo en deporte. Entonces ahí hay un punto en el que, claro, si el entorno es muy complejo, tienes que pasar mucha capacidad al propio equipo y que la estructura más jerárquica hay que dejarla un poquito atrás para que esa información fluya y sea más difícil de adaptarse. Entonces no sé si pasa también esos modelos distintos en los entrenadores. Sí, o sea, funciona mejor si hay entrenadores dentro del campo también. Y si hay líderes, o sea, si hay un jugador que desde dentro del campo puede, digamos, tiene jerarquía sobre el resto de los jugadores de su posición, la de su línea, por ejemplo, un central que dirige la defensa dentro del campo, la defensa va a funcionar mejor que si los cuatro están enfocados en lo que les pide el entrenador, pero de forma separada. Entonces es un poco a lo que te refieres, me parece, y estoy de acuerdo contigo. No se hace de forma natural, pero sí que hay líderes naturales que de repente aparecen y que te fiscalizan un poco ese liderazgo dentro del campo, en diferentes posiciones y que desde luego hacen que el equipo funcione mejor. ¿Y quién ha sido el entrenador que has tenido que más te haya impactado? Bueno, impactado, no sé, yo he tenido entrenadores muy buenos, algunos menos buenos, pero no sé, con Mourinho estuvimos, tuve dos años y en una situación muy compleja porque éramos el Real Madrid y éramos el, tenemos la necesidad de ganar, ¿no? Ya has visto este año lo que es el Real Madrid con ganar, ¿no? Es una necesidad imperiosa, sin embargo éramos contendientes de un equipo que estaba en el mejor momento de su historia y que te hacía el mejor fútbol que se había visto mucho tiempo, ¿no? Tenía esa capacidad y ganaba todos los partidos y era muy complicado. En esas circunstancias y con el escudo del Real Madrid es muy complejo, ¿no? Y ahí tiró del carro de una forma muy profesional y consiguió darle la vuelta a aquello, ¿no? Para mí eso es una enseñanza muy importante de liderazgo y además esto no significa, a mí Mourinho me parece uno de los mejores, ¿no? O probablemente el mejor. No significa que todo lo que haga me parece que está bien, pero sí significa que me parece que ha hecho cosas muy reseñables y de las que yo he intentado aprender mucho, ¿no? Por ejemplo, luego tenía otros entrenadores con otros perfiles, no sé, Ruby, lo tuve en el español, un tío que te transmitía, que te transmitía, pues eso, que podían pasar cosas que eran muy difíciles y te hacía creer en ello y te daba recursos y funcionaba muy bien y también hicimos cosas increíbles con él. ¿Y cómo era un poco el liderazgo de Mourinho en el sentido este de ser muy analítico, preparar mucho o dar un poco más poder al equipo? ¿Cuál era su forma un poco de hacerlo? No, él sabía, o sea, él le hacía una cosa y es que tenía que tener a todo el mundo, o sea, para él la lealtad era muy importante, ¿no? Y tenía que sentir esa lealtad y ese compromiso. Su mayor esfuerzo era para que no hubiera ni una fisura en ese lugar, ¿no? Pero luego daba libertad, ¿no? La única restricción que tenía era esa lealtad, ese compromiso con el grupo, con el objetivo en grupo y demás. Pero luego, él confiaba en las personas que tenían más iniciativa dentro del campo, es decir, él no fiscalizaba lo que hacían los jugadores dentro del campo, daba instrucciones, por supuesto, pero confiaba en la libertad y en el libre albedrío de los jugadores, sobre todo de los más capacitados, ¿no? Entonces, había una cosa que él no negociaba con ella, que era esa lealtad, ese compromiso con todo lo demás, pues intentaba sacar lo mejor de cada uno. Sí, sí. Es interesante. Y ahí cuando... O sea, que ahí hay una parte, bueno, de tema organizacional y tal, que es muy importante, que son las reuniones uno a uno, ¿no? El líder que habla con todo el equipo uno a uno, que tiene como una comunicación constante con todos, en vez de hacer como una comunicación de arriba a abajo. No sé si Mourinho también trabajaba eso. Bueno, entiendo que en un equipo de fútbol es más normal, ¿no? Al final no es un grupo tan grande. Bueno, él tenía mucha habilidad en el uno contra uno, era muy persuasivo. Es que eso parece. Sí, era persuasivo y luego tenía una figura de autoridad, de autoridad amable, ¿no? Y sabía ganarse el cariño de su equipo, ¿no? De sus jugadores. Ahí tenía... Es un tío muy habilidoso, ¿no? Muy lejos de lo que se ve... De lo que se ve en la rueda de prensa, de lo que se ve desde fuera, ¿no? En las distancias cortas es una persona muy empática y muy inteligente. Oye, pues volviendo un poco a Moneyball, que no sé si lo sabes, pero el libro o el artículo ese que estaba escribiendo Michael Lewis antes arrancó con una pregunta que se hacía él sobre los incentivos económicos en el béisbol. Y entonces sobre cómo se plantean, ¿no? Y entonces él decía, a ver, la pregunta para mí es cómo de cabreado está el extremo derecha cuando tiene que pasar la pelota al extremo izquierdo que cobra diez veces más que él, ¿no? Es un poco esa diferencia en salarios y en la parte de incentivos económicos, ¿no? Entonces pasando esto un poco al fútbol, ¿qué efecto tiene esa desigualdad en los salarios de los jugadores de fútbol? Porque esto es que el otro día investigando sobre esto resulta que Ocean's Eleven, la peli, no sé si te acuerdas, que es como un equipo que se monta para robar el casino y tal, justo ellos lo que hacen es dividir el botín a partes iguales, ¿no? Esa es una de las claves del equipo. Entonces me preguntas un poco esa, ¿qué efecto crees que tiene esa desigualdad en los salarios? Si tiene un efecto importante. Pues, pienso que no, no sé. Al final el fútbol es un deporte colectivo, pero también es un deporte individual, ¿verdad? Quiero decir, compites con tu equipo, pero al final tú estás compitiendo contra tu equipo también, contra tus compañeros para tener una posición en tu equipo, para tener un contrato el año que viene y demás. Por tanto, es lógico que los jugadores tengan cada uno su camino. Yo, pues, firmo un contrato y estoy, imagino que si lo firmo, no es porque nadie me obligue, sino porque estoy satisfecho con las condiciones. Siempre va a haber alguien que cobre más que tú y siempre va a haber alguien que cobre menos. Pero si eso va a ser algo, va a tener un impacto en ti negativo, pues no deberías firmar el contrato, deberías exigir más dinero hasta que alguien te lo diera, si es que alguien te lo da alguna vez. Entonces, mi situación personal, yo he tenido diferentes posiciones dentro del equipo, en algunos equipos he estado los de arriba, en otros equipos he estado los de abajo. Me ha dado siempre igual. Sinceramente, me ha dado muy igual. De hecho, me... No sé, pues, ya te digo, cada uno tiene su camino y yo me alegraba de que mis compañeros ganaran dinero. No pensaba que me estaban quitando lo que me correspondía a mí, porque si yo había firmado mi contrato y estaba contento con él, pues, ¿qué más podíamos pedir? Oye, por continuar con la idea de saber perder que hemos comentado antes, hay situaciones difíciles en las que se aprende bastante más que de los éxitos. ¿Cuál es tu fracaso favorito? A mí me costó mucho. Bueno, me costó mucho. Para mí era muy importante jugar en Primera División. Y el día que yo debuté en Primera División me expulsaron nada más salir al campo, ¿no? No sabía esa historia. Por un lado, estaba totalmente contrariado de que pudiera estar debutando en Primera División y estaba diciendo, no puede ser que esto sea verdad, como siempre me ha pasado en toda la vida. Y por otro lado, 10 minutos, hacía una entrada a un tío y tenía una tarjeta roja, ¿no? Y digo, bueno, pues el primero y el último, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Y encima perdimos el partido y demás. Entonces, pues bueno. Pero sin embargo, el miércoles siguiente nos jugábamos, clasificarnos para Europa y fuimos a Holanda a un campo infernal a jugar un partido con prórroga y tal y metí el gol de la victoria y nos clasificamos, ¿no? Y fue un éxito gigante del club. Entonces, en tres días, en tres días, tocas fondo y tocas la cima del Everest. En tres días, en tres días. Entonces, si vives cerrando el círculo cada vez que pasa algo bueno o malo, no vives, te vuelves loco. Entonces, lo mejor es ir siempre, pues, bueno, con curiosidad, tocando cimas y tocando fosas, pero mirando para adelante y siguiendo avanzando. Lo mejor posible, claro, pero bueno. Antes de continuar, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcast que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Pues, depende. A las chicas les regalaba algunos y a los amigos otros les vendría. Pero el libro que yo más he regalado, pues, probablemente Los momentos estelares de Stefan Speck, que me parece súper interesante y muy divertido de leer. y a mí me gusta mucho la historia, que es una especie de mirar con perspectiva las cosas y en este caso en particular son momentos puntuales de la historia de la humanidad, muy bien relatados y muy curiosos que tienen mucha enseñanza detrás. No son novelas, pero es como si lo fueran. No son relatos, pero es como si lo fueran. Y, bueno, me gusta mucho. Lo he regalado muchísimo. ¿Y haces algo especial para inculcarles el hábito a tus hijas? Que sé que tienes hijas y no sé si ya leen o no, pero no sé si haces algo o si estás pensando en hacer algo. Sí, o sea, vamos a ver, yo encantaría que les gustara leer y yo creo que la mejor manera de que les guste leer es que te vean leyendo. Si te ven todo el día con el teléfono, pues van a querer teléfono. Si te ven con un libro, pues es la mejor manera de... Vale mucho más que decirle oye, leer es muy importante y es muy bueno para vosotros y ya veis que bonito. Yo intento que me vean con un libro igual que mi mujer y también intento que... Bueno, eso no lo intento, eso sucede, que leemos todas las noches todos en la cama, ¿no? Y leemos... Cada uno elige un cuento y lo leemos juntos y es el protocolo antes de dormir, ¿no? Luego una cosa muy bonita para que les interese leer es que a ellas les interese también contar historias, ¿no? Que me parece... Me parece curioso, ¿no? Ellas desde pequeñas, por ejemplo, yo siempre le he dicho oye, quieres que te cuente una cosa que me ha pasado y bueno, lo típico, siempre tiene mucha curiosidad y les cuentas, cuando te inventas cualquier historia, las involucras y siempre guardan mucha atención. Entonces, ahora ya pasan ellas a decir, oye, te voy a contar una cosa que nos ha pasado y se inventan alguna historia, Entonces, yo creo que esa... Engancharlas con el contar historias, con inventar escenarios, con inventar personajes, con inventar situaciones, es una manera muy interesante de atraerlas a la lectura, que es un mundo donde todo ello convive mucho. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor luego no leen un libro en su vida, pero a mí me encantaría. Es un gran consejo ese de las historias, porque al final es verdad que, a ver, que está todo relacionado y a veces te enfocas en la lectura cuando el hecho de contar historias es lo que está detrás. No, yo ese consejo me lo quedo. Yo les cuento cuentos inventados, pero esto de contar historias un poco más del día a día o medio... del día a día y medio inventadas puede tener su... su aquello. Sí, sí, eso lo voy a... Es divertido porque aparecen amigos suyos por la historia y de repente aparecen ellas, aparecen unos ninjas que les atacan y luego son ellas que se quitan el traje y son ellas y se vuelven locas. Bueno, son tonterías, pero que les hacen un montón de ilusión. Ahora te lo piden, claro, el riesgo es que no te dejan en paz y luego ánimo, pero... No, no, yo es que tuve una época que les contaba cuentos inventados todas las noches y era muy divertido que también aparecían ellos, también había como pues justo lo que les gusta pues esa semana pues vaya, aparece por allí, pero claro, es un esfuerzo porque al final te tienes que inventar una historia cada noche, entonces claro, al final acabas leyendo un cuento en vez de inventártelo, pero es verdad que inventándotelo pues los tienes totalmente enganchados y cambia, cambia mucho. Pues oye, otra pregunta era si pudieras tener acceso al mejor experto o profesor de algo, al número uno mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender? Joder, vaya pregunta, esta me la tenía, me la tenía que ver, me la tenía que ver, preparado. Puedes pensar tranquilamente. Sí, es lo que estoy haciendo. Mira, me interesa me interesan los temas de historia, ¿no? Por ejemplo, y luego, es decir, me encantaría que alguien, pero no tiene que ser un súper erudito, puede ser tu abuela, ¿me entiendes? Pero cuando te explica algo relacionado con la historia que ha vivido desde dentro, tiene relación con el libro de momentos estelares, ¿no? que sabe algo muy bien, muy concreto que ha pasado, sobre todo por la repercusión que tiene con lo que vivimos ahora, ¿no? Es decir, hay gente que dice si pudieras viajar a algún sitio dirías al futuro o al pasado y yo creo que hay divididas a las personas en dos grupos. Yo iría al pasado a observar y es extraño, ¿no? Porque todo el mundo tiene curiosidad por qué es lo que va a pasar, pero yo creo que a mí mirar hacia atrás me enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, probablemente sería alguien relacionado con la historia que me pudiera hablar de la historia de mi barrio, ¿sabes? De cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser de algo especial. Escucho mucho sobre la historia, leo mucho sobre la historia y me interesa mucho. Y luego también me gustaría que me enseñaran a jugar bien al ajedrez, pero para eso no necesito al mejor maestro del mundo, necesito a cualquiera que sepa un poco mejor que yo y que me pueda dar una colleja cuando me dejo las piezas. Yo ahí me apunto, yo además tengo, o sea, mi abuelo, mi padre eran muy frikis del ajedrez y siempre hay mil fotos jugando, pero no me enseñaron prácticamente nada. Entonces me ha dado hace como un año por empezar a jugar, por enseñarles un poco a los niños y me ha parecido tan increíble el juego que ahora, pues casi, no todos los días, pero de vez en cuando con mis mujeres como les dormimos y a jugar una partida. Y es una de las cosas que más me apetece hacer en el día, o sea, es como, no lo recordaba como algo de pequeño como que era algo duro lo de ponerse a jugar al ajedrez, como que había que pensar mucho, más como que estaba la presión esa familiar. Entonces ahora de repente es como me parece la cosa más divertida que hay. Sí, allí en Andarribia he jugado alguna vez y sí, me apunté a la Liga Vasca con un equipo del, hay un club en San Sebastián que se llama el del Cross, Brosa, que está muy bien en frente de Anoeta donde está el frontón y me apuntaba ahí, iba a algunas clases y me apunté a un equipillo y alguna partida jugaba en Fonterra Vía. Sí, me acuerdo. Pues nada, habrá que seguir con eso. Oye, pues muchas gracias Esteban, yo creo que ha sido una conversación súper interesante y tengo una última pregunta que es, no es fácil tampoco esta, que es ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Pues me han venido mis hijas, la verdad es que es una y por qué es por la oportunidad, ¿no? Es decir, es que y es curioso porque no tenía nada preparado, no tenía ni idea, pero el éxito, claro, igual está al principio y no está al final, es un poco en relación con lo que hablábamos con lo que hablábamos antes, o sea, me parece que hay más éxito que tener una oportunidad, una ventana a este mundo, ¿no? Con todo, una ventana fresca, nueva, de cinco años y con todo lo que tienes por delante y una oportunidad por construirte como persona y por, ellas no son conscientes, ¿no? Pero, joder, tienen una oportunidad tan bonita, es un, nacer, nacer es un éxito, es el éxito más grande puede ser nacer, ¿no? Eso decía, creo que es Richard, Richard Dawkins, ¿no? Decía que, que, jo, que cómo nos vamos a quejar de las cosas de la vida cuando hay tanta gente que no ha nacido, ¿no? Entonces, el que haya nacido tú o yo es una probabilidad tan pequeña dentro de todas las combinaciones que podía haber y de, pues imagínate, si echas la vista un poco atrás, todo lo que tiene que haber pasado para que tú hayas nacido es una probabilidad tan exponencialmente compleja que el hecho de que, de que estés, de que estés hoy aquí es suficiente como para que, para que los que se quejen sean los que no han nacido, ¿no? Esos son los que se deberían quejar. Y yo hice una analogía de eso cuando me jubilé. Decía, escribí un pequeño texto donde decía a los futbolistas que la retirada, que es la muerte del futbolista, pero el futbolista ante su retirada, ante su muerte, cómo se va a quejar cuando, cuando los que, cuando, tienen que dar gracias por haber, por haber nacido, ¿no? Los que se tienen que dejar son todos esos que no han nacido, ¿no? Todos esos que no, que nunca han sido, han podido ser futbolistas, han podido tener esa suerte, Entonces, el éxito igual es nacer y es tener la oportunidad, ¿no? Cuando digo nacer, puede ser nacer en el sentido físico o puede ser emprender una aventura o puede ser hacer un viaje, puede ser, ese es el éxito, ¿no? No es, oye, qué bien me lo he pasado en las vacaciones, sino es, oye, voy a coger el avión de ida, ¿no? Puede ser, puede ser una reflexión así a bote pronto, interesante. Gracias Esteban y gracias a ti por escuchar la entrevista. Soy John Cuervas Mons y esto ha sido Intercambio Iónico. Si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo por redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcast que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter en arroba i o n cuervas con v y m al final y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast. ¡Gracias!